La ciudad de Caraz celebró su 151 aniversario de elevación de Villa a Ciudad. Con una serie de actividades de orden social y cívico, el 16 de abril, la ciudad de Caraz conmemoró el 151 aniversario de elevación de Villa San Ildefonso. El programa de actividades se inició a las 9 de la mañana con la Misa de Acción de Gracias en el Templo de Piedra y fue presidida por el Monseñor Elmer Norabuena Mesa. La misa contó con la participación de las principales autoridades de Caraz y la provincia de Guaylas. A las 10 de la mañana se inició la ceremonia cívica con el discurso de orden a cargo del regidor Paul Trejo Pérez. Estamos aquí por ustedes, para trabajar por ustedes, sin ánimos de figurar o protagonizar. Con humildad pedimos la reflexión de todas nuestras autoridades que para eso fueron elegidos. Es importante entender y comprender. Por eso, amigos caracinos, el caracino, donde quiera que esté, siempre es y será primero. Por eso, con energía y con fuerza, que viva Caraz. Gracias. A continuación de este, se realizó el desfile cívico escolar militar, con participación de diferentes instituciones educativas, públicas y privadas, así como la participación de las diferentes organizaciones vecinales, vasos de leche y comedores populares. Permiso, señor guardado, en la provincia de Guaylas, la ceremonia ha terminado. A las 12 y 30 de la tarde, se desarrolló la sesión solemne, donde se reconoció a los efectivos policiales y al jefe de la unidad de serenazgo municipal, quienes participaron en la captura de la banda Los Injertos del Norte. Además, se hizo un reconocimiento a dos alumnos del Colegio Micelino Sandoval y dos de mayo de Caraz, por haber ingresado al Colegio Mayor Presidente de la República. El discurso de honor estuvo a cargo del doctor Fidel Broncano Vázquez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Guaylas. Gracias. 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 Gracias.